Manifiesto por el Día de la Tierra Palestina, 2024. Hoy, 24 de marzo de 2024, estamos aquí para no olvidar cada año desde el año 1976. ¿Qué sucedió el 30 de marzo de 1976? El 30 de marzo de ese año, el pueblo palestino llevó a cabo una huelga general en protesta por el continuado robo de sus tierras por el ocupante terrorista israelí. Se quería frenar el robo de más de 2.000 hectáreas de tierras palestinas que servirían para construir colonias y campos de entrenamiento militar. El ejército sionista reprimió brutalmente esta huelga y acabó con la vida de siete jóvenes palestinos, hiriendo también a centenares. Un plan de interés con el día de la Tierra Palestina para el año 2024. El día 23 de marzo de 2024, nosotros estamos aquí para que no nos desee el día de la Tierra Palestina El día de la Tierra Palestina El objetivo es el objetivo de la escala de los Estados Unidos. Desde esos momentos, el proceso de colonización y limpieza étnica de la tierra palestina se ha incrementado. El ente sionista de Israel ha venido impidiendo el acceso a sus tierras y obligando a abandonar sus hogares a miles de familias palestinas que han visto sus casas, sus locales de oficio y clínicas destruidas debido a los planes de reurbanización que tiene la municipalidad israelí. A finales del año 2021, Israel anunció la apertura de licitaciones para 1.300 nuevas viviendas para colonos de Cisjordania. Las autoridades israelíes pretenden construir otras 3.000 viviendas en territorio palestino. ¿Cómo? Masacrando, encarcelando y reprimiendo a cualquier resistencia que se oponga a estos planes criminales. Los Estados europeos y Estados Unidos son cómplices necesarios, ya que ni sancionan ni impiden esta limpieza étnica. Cabe destacar la importancia que juega en todo este proceso de colonización el llamado Fondo Nacional Judío. Gestor de millones de hectáreas en el terreno robadas a los palestinos que huyeron para salvar su vida en el año 1948. Y a los que se les ha impedido regresar a sus lugares y a Palestina. Israel, Apagé. Las tierras robadas serán recuperadas. Las tierras robadas serán recuperadas. Las tierras robadas serán recuperadas. Las tierras robadas serán recuperadas.